El fin de semana deberíamos poder descansar mejor. Deberíamos. Y un par de horitas más. Don Andrés Vial descansará los fines de semana también o no? Cómo está usted? ¿Alguno sí, alguno no? Descansar. A ver, lo que decía Viviana, a falta de sueño puede ser mejor quizás alargar las vacaciones, digo yo. Claro. Es lo que se está tramitando en el Congreso. Yo me imagino que al rubro o a los empresarios no creo que les caiga muy bien esto de alargar las vacaciones. Recordemos que ya se había propuesto el año pasado en el Congreso esto de acortar la jornada laboral de 45 a 40 horas. Si no mal recuerdo, era un proyecto de ley de Camila Vallejo, diputada comunista. Ahora el tema es alargar las vacaciones, no acortar la jornada laboral. Yo digo, a ver, los empresarios seguramente van a lanzar el grito al cielo. ¿Por qué? Porque se junta esto con el tema de la reforma a pensiones. Usted me dice, ¿qué tiene que ver? Sí tiene que ver. Porque la reforma a pensiones significa un aumento en la cotización que la paga el empleador. O sea, mes a mes va a salir más caro cada trabajador, obviamente. Y si uno suma el aumento de vacaciones, no es que lo diga yo. Seguramente los empresarios van a encontrar esa excusa para decir o uno o el otro. Los dos del mismo año va a ser un poco doloroso. Cuando ya se había dicho que esta reforma iba a llevar a que contrataran menos personas. O sea, ya había habido un poquitito de alerta. Siempre el cuento de Pedrito y el lobo, que viene el lobo, pero ojalá que en esta ocasión no venga. Vamos en particular a revisar esta iniciativa. ¿Qué tan alargar las vacaciones es? ¿O es una por otra? Es que se quería hacer una por otra, sacar feriados, pero se sacaron menos feriados. Aquí les voy a contar, porque se querían sacar hartos feriados. Vamos con la gráfica, señor director. A ver, como nunca hubo ayer, pero casi unanimidad en la Cámara de Diputados. Son 155 diputados, aunque votaron 138. Prácticamente 137 votaron a favor. Yo creo que pocos proyectos de ley... Una abstención. Una abstención del diputado Ruti de la UDI. A ver, 137. O sea, prácticamente todos votaron a favor. De 15 días hábiles, las actuales vacaciones que las consagra el Código del Trabajo, hay algunas empresas que tienen ciertas regulaciones que son distintas, tienen cuatro semanas, depende cada empresa. Pero el Código del Trabajo son tres semanas, 15 días hábiles, y se pretende aumentar a 20 días hábiles. Cuatro semanas. Pero hay algunas regiones que van a tener un beneficio mayor. Vamos con la siguiente gráfica. Son las zonas extremas, pero esta vez solamente se calculó hacia el sur. Y no sé por qué no se calculó la zona extrema hacia el norte. No lo sé. 25 días hábiles de vacaciones. Cinco semanas. Vendrían bien, ¿eh? Región de Magallanes, región de Aysén, provincia de Palena, que esa es prácticamente la que es limítrofe con la región de Aysén, ahí en la región de los lagos. Yo creo que en el Senado va a tener la misma rapidez que tuvo en la Cámara de Diputados. Vamos con la siguiente gráfica y aquí les voy a explicar el tema de los feriados, que Gonzalo Ramírez estaba tan... Eso quiere decir. Porque además recordemos que había feriados regionales. Sí, en esta oportunidad, aquí es lo que se pretendía, y fue un proyecto que si no me equivoco también en su momento lo deslizó Sebastián Piñera en campaña. Dijo, a ver, alargar las vacaciones, pero vamos a sacar varios feriados. Se propuso un inicio, sacar el 29 de junio, que es San Pedro y San Pablo, sacar el 15 de agosto, que es la asunción de la Virgen, sacar el 12 de octubre, que todavía se lo denomina el Día de la Raza, pero el de la Unión de los Pueblos, y el 8 de diciembre, que es la Inmaculada Concepción. De estos cuatro que se pretendía, sacaron los religiosos, todos se salvaron. Y solamente el Día de la Raza, el 12 de octubre, de acuerdo a este proyecto de ley, lo pretenden eliminar. O sea, eran cuatro y al final uno. O sea, al final, de acuerdo a este proyecto, tendríamos una semana más de vacaciones con un día menos feriado. No es malo. ¿Sabes qué? A lo mejor voy a ser súper impopular, pero me lo voy a jugar. Vamos. No estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque yo creo que deberían apuntar a reducir las horas de trabajo en la jornada, a que seamos más productivos, más eficientes, que las jornadas en Chile sean más breves. La verdad es que yo apuntaría más a eso, a desaparecerse por tiempos tan prolongados. Yo creo que eso nos puede afectar. Es una visión personal. Obvio. Puedo estar muy equivocado. Viene el bullying. Viene el bullying. Vía redes sociales. Vienen los expertos o quienes manejan los números que esto tendría un costo para la economía cercano a los 4.000 millones de dólares. No es menor una semana más de vacaciones. Entonces, es un tema que hay que masticar, que hay que revisar. Yo estoy más contigo, Gonzalo. Que más que alargar vacaciones, que muchas veces las vacaciones no son todo el descanso que uno quisiera, sí, en el día a día generar más flexibilidad y que la gente pueda manejar mejor sus tiempos. ¿Sabes qué? No solamente flexibilidad, lo hemos hablado antes, y yo me pongo aquí bien los pantalones por las mujeres, que haya flexibilidad de dónde se trabaja. Estar sentados calentando una silla no necesariamente quiere decir que está siendo productivo. El teletrabajo, dices tú, por ejemplo. Sí, trabajar desde una casa. Hoy día con la tecnología que hay es súper posible, a menos que tengas que atender a público. Ahí lo entiendo. Que tengas que tener una oficina abierta. Pero si no, si tienes que llegar a generar metas o proyectos, no hay para qué estar sentado en una oficina. Vamos a cambiar de tema porque también hay otro que no es tan positivo, no tiene que ver con el aumento de vacaciones. También se entregó otro estudio, la reputada publicación inglesa The Economist, especialista en temas financieros de mercados, hizo un estudio, las ciudades más caras del mundo, y Santiago no salió bien parada. Vamos con la siguiente gráfica. A ver, Santiago obviamente está más caro, pero en este cálculo, es más que todo, se ve cuán caro es para el extranjero venir acá. ¿Y por qué Chile es tan caro? Porque el dólar en nuestro país, usted lo ha visto en los últimos meses, ha caído. Entonces, el extranjero cuando viene con dólares, cada dólar que trae, le significa menos pesos. O sea, necesita más dólares para comprar lo mismo, y la ciudad se le hace más cara. Pero de todas formas, es cosa de lo en el día a día, Santiago está carísimo. En un ranking de 133 países, Santiago está en el lugar 66. Subió 20 lugares. Es la segunda ciudad que más subió en el ranking. Estamos en el promedio, pero fuimos la segunda ciudad que más... La más cara es el DF en México. La más cara es Singapur. Y lo vamos a ver en la siguiente gráfica. ¿Cuánto consumo promedio? ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, el kilo de pan en Singapur? Vamos con la siguiente gráfica hacia el director, porque el kilo de pan, si aquí en Chile está alrededor de los 1.000, 1.200, 1.900, depende del lugar, si es supermercado, si es panadería, el tipo de pan. A ver, en Singapur, el segundo lugar es París, y el tercer lugar, Zurich. Kilo de pan, 2.230 pesos, el doble que en Chile. La botella de vino común y silvestre, 14.235. Y el litro de petróleo, 937, prácticamente el doble que en nuestro país. De petróleo, no de benzina, de petróleo. es harto más caro. Kilo de pan, 2.230. Aquí está... Usted viene con palta. No, nadie come pan en Singapur. O con quesito jamón, hay un aliado. Nadie come pan en Singapur. Nadie come... ¿Usted dice? Yo digo, con ese precio... Y nadie de tomar vino. Bueno, es que en Singapur también tienen otro estándar. Sí, otro estándar de día. Ya. Y vamos a ir con la última información económica. Esto sí que es positivo porque el saliente presidente del directorio de Codelco, Oscar Landerreche, entregó resultados del año pasado. Son proyecciones, más que todo, pero él, obviamente, que enchecó algún avance en los números de Codelco respecto al año 2017 y cuánto crecieron respecto al año 2016. Y aquí sí que se nota el crecimiento del precio del cobre en el mundo y esta es una buena noticia para todos. Lo vemos en la última gráfica, señor director, porque si el año 2016, el cobre que al final de ese año había tenido un leve repunte, alcanzó a tener exiguos excedentes por 435 millones de dólares, prácticamente podríamos decir que se multiplicó por 6 de un año a otro. La explicación, obviamente, está en que en el 2016 el precio del cobre era 2,21 en promedio la libra, el año 2017 en 2,80 y ya este año superamos con largueza los 3 dólares. Son buenas noticias para nuestra economía, las arcas fiscales se engrosan, obviamente que en tema de beneficios sociales eso es importante. Así que cerramos con buenas noticias esta jornada económica, esta semana de los números aquí en Tours. Qué bueno Andrés, muchas gracias. Nos vemos. Chao.